¿Cómo se lee y cómo se escribe? Empezamos con el número que está en la parte de arriba, que se le escribe tal como se pronuncia. Sería 53, así. Y como debajo hay un 100, ponemos centésimos. Con la S al final, porque arriba el 53 es mayor a 1. Listo. Si en vez de 100 abajo estuviera 6, pondría 53 sextos. Si abajo estuviera 9, 53 novenos. Y así. Ahí termina.